Sobre algunos taxistas del aeropuerto de Barajas en Madrid siempre ha existido la leyenda negra de que suelen cobrar más de lo establecido en las tarifas a los turistas extranjeros. Vamos a comprobarlo. ¿De dónde vienen? De Varsovia. ¿Van a Madrid ahora? Sí. ¿Y cómo van a ir? En taxi. Y no les importa, les acompañamos, ¿vale? Vale. Lo vamos a hacer con cámara pequeña y nos vamos a hacer pasar también por turistas. Cartagena, 81. Esto que es un 8, 83, ¿no? ¿Cuánto? ¿Cuánto antes? ¿A la calle? ¿Hotel? ¿Hotel? No sé, suplemento y lo que marque. ¿Estás en el centro? No, centro Madrid no. Está un poquito antes. Pero hay metros ahí, no hay problema. Buenos días, velocidad, velocidad. Eso yo he ido. ¿Pas, pas? ¿Hay papel? ¿Haces, pases, pases? ¿Vení a América y Cartagena? No hay problema. ¿Colonia? Colonia. Mucho frío, ¿eh? ¿Hotel? Aquí detrás, se da la vuelta. Si no, luego no se puede dar la vuelta aquí. Estamos llegando ya. Cartagena. Cartagena acá. Porque es el hotel, ¿no? Ahí. Ajá. Sí, es que si no, no podemos. Claro. ¿Eh? Con todo, 30 total. Con suplemento, aropos y equipaje. Sí, sí, 30. Tres. Tres. Cero. Si ponía ahora mismo 19 euros. 19 y pico. Claro. El suplemento y el equipaje. ¿Suplemento son 5,50? Ah, bueno, sí, lleva razón. Bueno, 24 y pico. ¿24 ha dicho 30? Sí, lleva razón, sí. Pero ¿por qué se ha confundido usted o porque nos intentaba tomar el pelo? No, pues no. ¿Tiene usted un libro de reclamaciones ahí? ¿Eh? No, no tengo majo aquí de reclamaciones. ¿Es obligatorio llevar el libro de reclamaciones? Pues no se ha dedicado en comer, de verdad, eh. Y además, ¿nos iba a cobrar el equipaje cuando el equipaje no se cobra? Le hago razón, sí, sí. ¿Seme usted sincero, por lo menos? Porque nos ha visto con dos chicas rubias, ¿no? No, no, pero no. Y habrá dicho, estos son extranjeros. No, no, oye. ¿Cuánto le damos entonces? ¿Por qué ha pagado el tasímetro? 24. ¿El recibo no nos da? No, me hacía sentido gratis. Pero eso no se hace, ¿eh, caballero? Nos ha dado el recibo con el número de licencia cortado, en mal estado. No sé si es por previsión de que nadie pueda reclamar o simplemente porque se le ha roto al cortarlo.